ChatGPT no sabe decirte si hoy va a llover en un Lambator. ¿Tanta tecnología para esto? Bueno, sí, con los plugins sabe hacerlo. La inteligencia artificial de OpenAI es muy buena respondiéndote a cosas como ¿Quién es Napoleón? ¿Dónde está el retortillo del pulgar? ¿O si la tortilla de patata es mejor con cebolla o sin ella? Bueno, en esto último no se moja mucho. Hola, soy Dani y es un buen día para programar, por eso te quiero enseñar la nueva funcionalidad de la API de OpenAI que te permite unir el poder de tu código con la actualidad. OpenAI ha presentado grandes novedades en su API. Una de las más relevantes es que ahora va a permitir 20 páginas de texto cuando le mandas algo, le pides información. Eso es cuatro veces más de lo que nos permitía lanzar ahora. Pero no es de eso, de lo que vamos a hablar aquí, porque vamos a sacarle partido a otra de las ventajas que nos ha presentado. Y es que, bueno, pues ahora podemos conseguir resultados en formato JSON, aunque no lo han llamado así, lo han llamado Function Calling. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a utilizar el modelo GPT35 Turbo 0613, que pertenece a la fecha, y aunque también lo podéis utilizar en GPT4. Y lo que va a hacer esto, lo vamos a ver ahora mismo con el código, es que cuando tú haces una petición puedas conseguir resultados en formato JSON. Y de esa forma puedas ejecutar directamente en tu código con esos argumentos lo que ha solicitado. Es un poco complejo de ver, pero en el fondo no tiene nada que ver con funciones, específicamente, aunque la hayan llamado así. Vamos a conseguir que el chatbot nos diga cuál es el tiempo en función de nuestra pregunta. Que, bueno, pues nosotros no tenemos por qué decirle el parámetro específico. Estamos hablando con un chatbot que intenta ser como una persona. Intenta. Bueno, entonces, primero de todo, ¿dónde vamos a conseguir la información del tiempo? En tiempo real. No, clima. En tiempo real. Bueno, pues en weatherapi.com. Te puedes dar de alta, es gratuito, tiene versión de pago, pero para lo que vamos a hacer ahora nos vale de sobra. Y cada vez que hacéis una petición en función de una localización y con una clave para hacer la consulta, bueno, pues te manda todo este chorro de información que muchas veces no vas a utilizar, muchas veces no lo vas a utilizar en la vida, salvo que te dediques a esto. Pero nos va a venir muy bien porque, y aquí está la magia también del modelo de GPT y de otros modelos de inteligencia artificial, tú le pasas esto y él ya lo interpreta. No tienes tú que decirle específicamente qué dato hay que escoger, que es lo que hemos hecho toda la vida en programación. Así que vamos a pasar al código y a darle un poco de alegría a esto. Es un código muy sencillo. Vamos a utilizar dos librerías, OpenAI, por razones evidentes, y DotEM simplemente para tener acceso en un fichero.em a las claves que no queremos que se publiquen por ahí. Bien, vamos al final del todo. Y aquí ves que yo le estoy lanzando una función donde le pregunto cuál es el tiempo de hoy en un Ulan Battle. Eso lo puedes personalizar según lo que tú quieras. Al final vas a hablar con ChagPT, pero esperando algunas cosas muy concretas de lo que tiene que responder. Bien, nos vamos un poquito más arriba. Ves que tenemos la configuración, la configuración estándar de OpenAI. Nada espectacular. Y por aquí voy a desplegar la función GetCurrentWeather, que lo que hace es, en función de una localización, pues hace una consulta a la API que has visto antes y nos va a devolver el JSON con toda la información relevante en tiempo real. Genial, estupendo. Vale. ¿De dónde sacamos, Danielito, location? Porque al final eso es lo único que nos importa. Porque para hacer esto no hace falta OpenAI ni nada. Tú puedes hacer directamente la consulta. Pones ahí un Lambator y ya está. O lo que tú quieras. Bueno, vamos a ver dónde está la gracia del asunto y dónde está la magia del modelo a la hora de poder especificarle qué es lo que queremos. Vamos a desplegar la función RunConversation y aquí podemos ver algunas cosas. Voy a cerrar esta para que no se os atragante la vista. Y lo que hacemos es crear una conversación con el chat. Vamos a utilizar la API de OpenAI para hacer una consulta a su API Completion. Con Completion, lo digo así también, pues lo que conseguimos es lanzamos una pregunta o unos mensajes diciéndole actúa como si fueras un experto meteorólogo. No lo vamos a hacer porque ya no hace tanta falta eso. Y esperamos su respuesta. Es la API más popular y muy sencilla de manejar. Aquí simplemente vamos a decirle que le vamos a pasar la pregunta como si fuera el usuario y luego vamos a utilizar este modelo. Esto es muy importante. Si no especifica este modelo no va a entender lo que viene a continuación. Y aquí lo que viene a continuación es este campo Functions donde tú puedes definir todas las funciones que en el fondo es decirle o como quieres que sea el JSON que te devuelva con los datos formateados en vez de una conversación con los datos formateados. Entonces podéis ver cómo está el nombre de la función, una descripción. Aquí cuanta más información le demos, mejor. De hecho, os podéis ayudar del propio chat GPT para que os construya esto. Le pasáis un modelo y le decís oye, házmelo, pero para esta otra función. Bueno, aquí lo están los parámetros y aquí está Location. Veis que le decimos que es de tipo string y que además en la descripción, bueno, pues es una ciudad. Una ciudad, un polo, da igual. En su ejemplo especifica también ciudad y estado. Bueno, nos da un poco igual. La precisión ahora no es lo más relevante. Y además le decimos que es requerido. Con esto, lo que va a hacer el chat GPT es lo siguiente. Cuando nosotros le lancemos la pregunta, lo que va a hacer es darnos una respuesta. Aquí tenéis, voy a subirlo para acá, aquí tenéis la respuesta. Esa respuesta va a tener algunas cosas extra con respecto a las respuestas que da habitualmente. ¿Por qué? Porque nos va a pasar ese JSON. Mirad, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos aquí a poner un return para que no siga el procedimiento y lo vamos a lanzar. Mirad, aquí lo tenéis. ¿Veis, no? Ese message function call, este que tenéis por aquí, en esa respuesta que nos ha lanzado OpenAI, ha lanzado el nombre de la función que es como una etiqueta, no es que estemos llamando a nuestro código, de hecho podríamos ignorarlo por completo, pero es para darle un modelo y nos pasa los argumentos, o sea, ha localizado que nosotros, en nuestra pregunta, recuerda cuál era, cuál es el tiempo hoy en Ulaanbaatar, nos está devolviendo esto formateado. Ya no tenemos nosotros que preocuparnos de decir, oye, devuelven un formato no sé cuánto, sin más. Genial. Entonces, nada, venimos aquí y vamos a desplegar el resto de la magia, que tampoco es mucha ya. Simplemente, bueno, pues capturamos el nombre de la función, los parámetros del JSON, ese location, ¿vale? Que le habíamos dicho que utilice y la respuesta a la función. Veis que nosotros llamamos a la función porque sabemos que se llama así, aunque podría jugar con llamarla solo en un sitio. Pero aquí es donde aparece ese Ulaanbaatar que viene de la pregunta que le hemos hecho a HGPT, la ha localizado con ese procesamiento del lenguaje natural. Perfecto, pues ya lo tenemos. Ahora simplemente es volver a hacer una pregunta, pero aquí vamos a darle un poquito de magia. ¿Por qué? Bueno, le vamos a poder decir, pues como es HGPT, que me responda en castellano con este formato. Le podemos decir el formato. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo? La temperatura, que me la den Celsius. Recuerda que nosotros le hemos pasado un JSON con los datos en bruto. ¿El viento? Bueno, pues que el calibre, si tiene que ponernos ninguno poco o mucho peligroso. Esto sería un criterio que él tendría guardado de la información que sabe sobre cuánto es un viento peligroso. Y si necesitamos llevar paraguas o no. Tal cual, ¿no? Bien. Además de eso, que no se te olvide añadir que hay un nuevo rol, el de función, donde pasamos por los datos que hemos visto antes. La respuesta de la función y el nombre de la función para hacer esa conexión entre ambos mundos. Bien. Pues nada. ¿Cuál es el tiempo para hoy en Ulaanbaatar? Venga, dínoslo. El pronóstico del tiempo en Ulaanbaatar es despejado. 5 grados Celsius, viento poco, paraguas no. Ulaanbaatar es la capital de Mongolia. Pues si te lo estabas preguntando antes. Voy a hacer la prueba poniendo otro sitio completamente diferente. Voy a decir, bueno, por ejemplo, cuál es el tiempo para hoy en Santander. Lo hacemos de nuevo y veis, ¿no? Que tenemos este resultado. Parece que no vaya a haber en ningún sitio y que siempre va a hacer poco viento. Bueno, habría que ver eso como funciona, pero sin duda nos abre la puerta a poder utilizar de una forma más racional en nuestro código las consultas con OpenAI. Gracias por estar al otro lado y gracias a la comunidad Malandriner que es la que hace posible que estos vídeos lleguen a ti. Gracias de todo corazón por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!